¿Sanae está descansando bien? Preguntó la señora Midorikawa en voz baja, lanzando una discreta mirada hacia el dormitorio tras cerrar la puerta y tomar asiento frente a Akechi. Sí. Sumido en sus reflexiones, Akechi había respondido con cierta brusquedad. ¿Su padre también está en la habitación durmiendo a su lado? Sí. Como se ha descrito en el capítulo anterior, el señor Shoei Iwase se encontraba en la cama contigua a la de Sanae, profundamente dormido, bajo los efectos de un sonífero, mientras Akechi velaba sus sueños. Vaya, solo me da respuestas vacuas, dijo la señora Midorikawa sonriendo. ¿Por qué está tan pensativo? ¿Sigue usted preocupado a pesar de la estrecha vigilancia que está llevando a cabo? Ah, continuó usted pensando en la apuesta de antes, ¿no es cierto? Por fin, Akechi levantó la cabeza y miró a la señora Midorikawa. Debe de estar deseando con vileza de que yo pierda y secuestren a la señorita, ¿no es así? Le respetó como réplica a las burlas de la hermosa dama. ¡Oh, qué horror! ¿Cómo puede decir que deseo la desgracia del señor Iwase? Solo estoy preocupada. Y, entonces, ¿qué decía el telegrama? Que vigilamos esta noche cuando den las doce. Akechi respondió en tono burlón, dirigiendo una mirada al reloj que descansaba sobre la repisa de la chimenea. Las agujas señalaban las diez y cincuenta minutos. ¡Oh, aún falta más de una hora! Se va a quedar levantado hasta entonces, no se aburrirá. Desde luego que no, en absoluto. Al contrario, ¿cómo podría dedicarme a este oficio si no disfrutara de estos momentos dramáticos? Son la sal de la vida. Pero usted sí que debe de tener sueño, señora. Retírese, se lo ruego. Vaya, qué egoísta. Pero si yo voy a disfrutar más que usted. A las mujeres nos encantan las apuestas. ¿Me permite acompañarlo? Aunque me temo que voy a hacer un estorbo. ¿Todavía sigue con lo de la apuesta? Ah, como guste. En esos instantes, la singular pareja permaneció en silencio, sentada frente a frente. Pero la dama no tardó en descubrir una baraja sobre el escritorio y propuso jugar unas partidas para vencer el sueño. Akechi aceptó. Y así se inició un extraño juego de cartas en espera de la hora fatídica. Aquella hora de espera, tan larga por la temida, transcurrió con la relativa rapidez gracias a las cartas. Durante el juego, por supuesto, Akechi no apartó la vista de la puerta del dormitorio contigo, abierta de par en par. Cerciorándose de que la ventana del cuarto, la única vía de acceso que tenía el intruso, suponiendo que viniera del exterior, no sufría el menor percance. Dejémoslo ya. Dentro de cinco minutos serán las doce. El tono de la señora Midorikawa mostraba cierta inquietud y dejaba claro que no podía seguir jugando. Sí, faltan cinco minutos, aunque aún podemos disfrutar de otra partida, y habrán pasado las doce sin que haya sucedido nada. Akechi la invitó a jugar con tono despreocupado mientras barajaba las cartas. No, me resulta imposible. Usted no debería menospreciar a ese malhechor, señora Akechi. Como le he dicho antes en el salón, siento que no faltará su promesa. Seguro que, de un modo a otro... El rostro de la señora mostraba ahora una extraña desazón. Señora, no se ponga tan nerviosa. ¿Por dónde diablos cree que usted podría entrar ese tipo? Ante las palabras de Akechi, la señora Midorikawa levantó la mano y señaló la puerta de entrada. Ah, ¿por esa puerta? Pues tranquilícese, vamos a cerrarla con llave. Akechi se levantó, fue hasta la puerta y la cerró con la llave que le había confiado el señor Iwase. Bueno, ahora, a menos que eche la puerta abajo, nadie podrá acercarse a la cama de Sanae. Como usted sabe, la única vía para acceder al dormitorio es pasando por esta habitación. Entonces, la señora Midorikawa, como un niño aterrado por una historia de fantasmas, volvió a alzar la mano y esta vez señaló la ventana del dormitorio que se vislumbraba en la penumbra. Ah, por aquella ventana. ¿Cree usted que el malhechor podría colocar una escalera desde el jardín y trepar por ella hasta la habitación? Pero esa ventana tiene el cerrojo echado por dentro, ¿sabe usted? Y si alguien rompiera el cristal, lo veríamos claramente desde aquí. Llegado el caso, incluso podría mostrarle mi habilidad disparando. Mientras pronunciaba esas palabras, Akechi se dio unos golpecitos en el bolsillo derecho. Allí ocultaba una pequeña pistola. La señora se acercó a atisbar el interior del dormitorio y, en tono de sospecha, murmuró. Zanae duerme plácidamente sin enterarse de nada, pero ¿cómo es posible que el señor Iguacé no esté despierto? En una situación semejante, debería sentirse inquieto, ¿no le parece? Por lo visto, los dos se toman un somnífero por la noche antes de acostarse. Deben de tener los nervios destrozados por culpa de estas horribles cartas de advertencia. ¡Oh! ¡Ya solo falta un minuto! Señora Akechi, ¿estás seguro de que todo irá bien? Seguro, todo irá bien. ¿No ve que no está ocurriendo nada? La dama, que había vuelto a sentarse, se levantó de inmediato de un salto lanzando una exclamación de sorpresa. Akechi se puso en pie sin pensar y posó una mirada de extrañeza en el rostro sobreexcitado de la mujer. Pero, ¡aún faltan treinta segundos! Le gritó la señora Midorikawa clavándole, al mismo tiempo, unos ojos ardientes. En aquellos instantes, la ladrón estaba embriagada por el placer de la victoria. Al fin había llegado la hora de proclamar su triunfo frente al famoso detective Kogoro Akechi. Señora, ¿tanto confía usted en la habilidad de ese malhechor? En las pupilas de Akechi se había encendido una luz. Estaba luchando ferozmente por descifrar el misterio de la extraña expresión del rostro de la dama. ¿A qué se debía? ¿Qué diablos debía de tener en la cabeza aquella enigmática mujer para excitarse de aquel modo? Sí, creo en ella. Es posible que sean fantasías fruto de las novelas. Pero puedo imaginar tan claramente como si estuviera viendo al caballero de las tinieblas surgiendo del lugar donde está agazapado para atrapar a la hermosa doncella. Akechi no pudo evitar una carcajada. Mire señora, mientras usted me estaba contando esta fantástica historia medieval, ya han dado las doce. Y como era de prever, la apuesta la he ganado yo. Voy a quedarme con todas sus joyas. Señora Akechi, ¿la verdad cree que ha ganado usted? La dama había pronunciado aquellas palabras con estudiada lentitud, mientras curvaba sus labios rojos en una sonrisa maliciosa. Embriagado por el placer de la victoria, había olvidado incluso sus modales de dama de alta alcurnia. Entonces, ¿usted? Akechi comprendió de inmediato qué significaba aquello. Y presa de un terror desconocido, su rostro cambió instantáneamente de color. ¿Por qué no va a comprobar si Zanae ha sido secuestrada o no? La señora se enorgullecía de su triunfo. Pero, pero si Zanae sigue... El famoso detective no podía más que farfullar. De un modo un tanto lamentable, su ancha frente empezó a cubrirse de un sudor nervioso. Usted dice que Zanae sigue durmiendo en su cama. Pero yo me pregunto si la que está durmiendo allí es realmente Zanae. O si se trata tal vez de otra persona. Pero... Pero eso es imposible. Akechi había replicado con dureza las palabras de la mujer. Pero la prueba de que en verdad se sentía amenazado por ellas fue que, sin dilación, se precipitó hacia el interior del dormitorio y empezó a zarandear al señor Iguacé para despertarlo. El señor Iguacé llevaba ya un buen rato luchando contra los efectos del zonmífero y había recuperado a medias la conciencia. De modo que no tardó en incorporarse de un salto en la cama y preguntar sobresaltado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Mire a su hija. ¿Es realmente su hija la que está ahí durmiendo? Era una pregunta absurda, impropia de Akechi. Pero, ¿qué está diciendo? Pues claro que es mi hija. ¿Quién diablos podría ser si no? Las palabras del señor Iguacé se interrumpieron de forma abrupta. Con un sobresalto, clavó la mirada en la cabeza de Sanae que le daba la espalda. ¡Sanae! ¡Sanae! El señor Iguacé, cada vez más inquieto, siguió llamando a su hija con urgencia. No hubo respuesta. Se levantó, se dirigió tambaleante a la cama de la joven. Le puso una mano en el hombro e intentó despertarla. Pero, oh no, ¿qué diablo será aquello? Al poner la mano sobre lo que parecía el cuerpo de su hija, la manta se hundió bajo la presión de sus dedos. ¡Señora Akechi! ¡Nos han engañado! ¡Nos han engañado! Un rugido de ira brotó de los labios del señor Iguacé. ¿Quién es? ¿No es su hija la que está durmiendo ahí? ¡Mire! ¡No es una persona! ¡Hemos caído en una trampa estúpida! Akechi y la señora Midorikawa se acercaron corriendo. Efectivamente, aquello no era una persona. Lo que habían creído, sin ni siquiera cuestionarlo, que era Sanai. No, era más que la cabeza de un muñeco. El busto de un maniquí, de esos que suelen venderse en los escaparates de las camiserías, al que habían puesto unas gafas y una peluca con un peinado de tipo occidental idéntico al que llevaba Sanai. En lugar del cuerpo, habían enrollado una colcha imitando su forma y la habían cubierto con la manta. ¡Vaya! La cabeza de un muñeco. ¡Qué ardí tan astuto! ¿No se trataba acaso de un truco para niños? Pero, precisamente porque era un truco infantil, había logrado engañar de un modo tan rotundo a los adultos. Ni siquiera Kogoro Akechi había podido imaginar que el criminal tendría la osadía de valerse de un engaño tan simple. Con todo, ¿Quién era aquel individuo al que la señora Midorikawa había llamado Caballero de las Tinieblas? ¿Quién era aquel sujeto burlón que había secuestrado a Sanai y había desaparecido del cuarto dejando un divertido muñeco en su lugar? Los audioscuchas lo saben muy bien. El Caballero de las Tinieblas no puede ser otro que la propia señora Midorikawa. Como se ha mencionado en el capítulo anterior, ella se había deslizado en la cama disfrazada de Sanai. Había fingido dormir para tranquilizar al señor Iguacé y había vuelto a hurtas días a su cuarto dejando en su lugar la cabeza del muñeco. En cuanto el acaudalado comerciante bajo los efectos del zonmífero, se quedó profundamente dormido. Los lectores, sin duda, recordarán también que al introducirse de manera furtiva en las habitaciones del señor Iguacé, la mujer acarreaba un abultado envoltorio bajo el brazo. Era la cabeza del muñeco, su peculiar truco de magia. En su larga vida como detective privado, Kogoro Akechi jamás se había encontrado en una situación tan humillante. No poder responder a la confianza del señor Iguacé por lo ocurrido y haber fanfarroneado ante la señora Midorikawa lo llenaban ahora de vergüenza. Además, el hecho de que la causa de su error hubiese sido un truco tan infantil como la cabeza de un muñeco, hacía que su humillación fuese aún mayor. Señor Akechi, le confié a mi hija, pero, como puede ver, la han raptado. Usted tiene la obligación de devolvérmela. Haga rápido lo que tenga que hacer. Si usted solo no es capaz de lograrlo, pida ayuda a la policía. Si está claro que solo puedo confiar en la policía, llámela ahora mismo o prefiere que lo haga yo. El señor Iguacé le había escupido aquellas palabras a la cara con rudeza. Su furia le había hecho olvidar la prudencia de un caballero. No, espere un momento. Si nos precipitamos ahora, no podremos capturar al malhechor. El secuestro se ha producido necesariamente antes de estas últimas dos horas. Para decir eso, Akechi había hecho trabajar a su cerebro con agudeza. Por fin había logrado, con un esfuerzo titánico, mantener la calma. Puedo afirmar con toda seguridad que, mientras yo he estado aquí de guardia, no ha ocurrido nada. Por lo tanto, lo único que cabe pensar es que el secuestro ya se había cometido antes de que llegase el telegrama. En definitiva, que el propósito verdadero del telegrama no era advertirnos del delito, sino fingir que iba a realizarse un secuestro que ya se había cometido. Y mantener de ese modo toda nuestra atención en este cuarto hasta las 12 de la noche. Así, mientras tanto, el secuestrador tendría tiempo suficiente para huir. Ese era el plan. Perdón, perdón, se me ha escapado la risa sin querer. Es que me hace tanta gracia que el famoso detective Akechi haya estado dos horas vigilando la cabeza de muñeco. La señora Midori Kawa lanzaba sus burlas sin mostrar consideración alguna por las circunstancias. Acababa de obtener una victoria completa. Apenas podía refrenar su júbilo. Akechi soportó sus mofas apretando los dientes. Sin duda, él era el perdedor, pero no podía aceptarlo. De ninguna de las maneras que hubiera sido vencido por completo. Tenía la sensación de que aún quedaba un asomo de esperanza. Y aferrándose a él, se negaba a abandonar la lucha. Irritado ante el parloteo desconsiderado de la señora Midori Kawa, el señor Iguacea remitió contra Akechi. Estamos perdiendo el tiempo aquí, sin hacer nada, y mi hija no aparecerá por sí sola. Señora Akechi, voy a llamar a la policía. No creo que tenga nada que objetar, digo yo. Sin esperar respuesta, se dirigió tambaleante hacia las salas de estar y se dispuso a descolgar el teléfono que estaba sobre la mesa. Y, justo en aquel instante, como si estuviera convenido de antemano, empezó a sonar el timbre del aparato. Haciendo chasquear la lengua con impaciencia, el señor Iguacea tomó el auricular y, tras gritarle de forma grosera a la inocente telefonista, se dirigió a Akechi con tono airado. Señora Akechi, una llamada para usted. Al oírlo, el detective se sobresaltó como si de pronto hubiera recordado algo que había olvidado y corrió hacia el aparato. Escuchó con gran atención lo que le comunicaban. Replicó algo y, finalmente, añadió. ¿20 minutos? ¿Tanto? 15. No, no, no. Continúa siendo demasiado tiempo. 10 minutos. Ven corriendo en 10 minutos. No puedo esperar más. ¿Comprendido? Tras pronunciar aquellas enigmáticas palabras, Akechi colgó. ¿Cuando haya solucionado sus asuntos, le importaría llamar de paso a la policía? El señor Iguacea, que había permanecido de pie junto a Akechi como si esperara su turno, pronunció aquellas sarcásticas palabras con irritación. No corre ninguna prisa en informar a la policía, ¿eh? Y aún diría más. Déjame pensar un momento. He cometido un gran error. En vez de seguir hablando con el señor Iguacea, Akechi se sumió plácidamente en profundas reflexiones. Señora Akechi, ¿tendría la amabilidad de pensar en mi hija? Usted aceptó encargarse del asunto. Y no obstante, ante la incomprensible actitud del famoso detective, la ira del señor Iguacea crecía por momentos. Señor Iguacea, es que el señor Akechi no se halla en disposición de pensar en su hija, ¿sabe usted? La voz de la señora Midorikawa, que los había seguido del dormitorio a la sala de estar, sonó de lo más jovial. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo dice? El señor Iguacea estaba atónito. Señora Akechi, a ver si adivino en lo que está pensando. Esa es nuestra apuesta, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí. La ladrona ostentaba ya una actitud claramente provocadora, mostrando sin tapujo su hostilidad hacia el famoso detective. Señor Iguacea, el señor Akechi hizo una apuesta conmigo, ¿sabe usted? Se apostó su trabajo como detective aficionado. Es por eso, por lo que ahora que es evidente que ha perdido, está tan pensativo y cabizbajo. ¿Me equivoco, señora Akechi? Sí, señora, está completamente equivocada. Estoy tan cabizbajo porque me compadezco de usted. A Akechi le había lanzado su réplica sin dar su brazo a torcer. ¿Qué diablos tendría el detective en mente para descuidar de aquel modo a la muchacha secuestrada? El señor Iguacea estaba tan estupefacto que tan solo era capaz de mirar boquiabierto a los dos contendientes. Que se compadece de mí, ¿dice? ¿Y por qué? Presionó la dama. Tampoco a la ladrona se le había pasado por alto la enigmática sonrisa que se ocultaba en el fondo de las pupilas del famoso detective. Pues porque, en definitiva, Akechi habló con una lentitud estudiada saboreando cada una de las palabras. ¿Quién ha perdido la apuesta? No he sido yo, señora, sino usted. Vaya, pero... ¿Qué está diciendo? ¿Tan mal perdedor es usted? ¿Mal perdedor? Akechi parecía divertirse. Sí, un mal perdedor. Porque es incapaz de reconocer que no ha logrado atrapar al secuestrador. Ah, entonces piensa usted que he dejado escapar al raptor. No, no, en absoluto. En absoluto. He atrapado al truán que lo ha perpetrado Toto. Al oír aquellas palabras, la dama no pudo evitar un sobresalto. ¿Con qué diablo salía ahora? ¿De pronto, aquel extraño hombre que tan desanimado se mostraba unos minutos antes? ¡Qué divertido! Tengo que reconocer que usted es un gran bromista. ¿Cree que es una broma? ¡Claro! ¿Qué otra cosa puede ser si no? Pero... Entonces, voy a demostrarle que no se trata de una broma. Vamos a ver. Por ejemplo. ¿Qué pensaría usted si le dijera que sé perfectamente a dónde se ha dirigido su amigo Kenzaku Yamakawa? ¿Después de abandonar el hotel? Al oír aquellas palabras, la señora Midori Kawa palideció y se tambaleó levemente sin poder evitarlo. ¿O por qué se ha bajado a medio camino a pesar de haber comprado un billete hasta Nagoya? ¿Y por qué ha rentado una habitación en el Hotel M de esta misma ciudad? ¿O incluso que contenía el gran baúl de este mismo caballero? ¿Eh? ¿Qué pensaría usted si yo supiera todo esto? Mentira. Es mentira. A la ladrona ya no le quedaban fuerzas para hablar. Solo era capaz de negarlo todo, murmurando entre dientes. ¿Qué es mentira, dice? ¡Ah, ya! ¡Claro! Es que usted no sabe quién acaba de llamarme. Voy a explicárselo, no se preocupe. Era un subordinado mío. Hace un rato, mientras usted disfrutaba ultrajándome, yo esperaba con impaciencia esta llamada. Como sin duda podrá entender, no podía quedarme de brazos cruzados esperando que, tarde o temprano, alguien sacara a Sanai del hotel. De modo que dispuse que cinco de mis hombres se situaran alrededor del edificio por si se daba el caso. Y a los cinco les ordené que siguieran a cualquiera que saliera del hotel y les pareciese sospechoso. ¡Ah! ¡Con cuánta angustia he esperado esta llamada! Pero, a fin de cuentas, la victoria ha sido mía. Su error, señora, ha consistido en presuponer precipitadamente que yo estaba solo. En decidir, sin más que no tenía nadie que me ayudara. De modo que, tal como prometió, sus joyas serán mías. Sus carcajadas parecían imparables. Ahora, las posiciones de vencedor y vencido se habían invertido. Ahora, las mieles del triunfo que hacía un rato estaban en la boca de la señora Midorikawa, las saboreaba aún más dulces el famoso detective, quien no habría podido dejar de reír aunque quisiera. Y ahora, la ladrona, quien soportaba sus carcajadas con el mismo estoicismo del que Akechi, había hecho gala. De modo que ha podido rescatar a Sanae. ¡Felicidades! Por cierto, ¿qué hacía del señor Yamakawa? Lo preguntó con absoluta frialdad, haciendo un esfuerzo para que no le temblara la voz. Por desgracia, ha conseguido huir. Vaya, así que el secuestrador ha huido. Entonces, la señora Midorikawa no logró ocultar su alivio. Oh, gracias. Gracias, señora Akechi. Ante aquellas inesperadas buenas noticias, el humor del señor Iguazue había cambiado por completo. Siento haberme enojado tanto. Es que yo... Yo no sabía nada y... Perdóneme, se lo ruego. Pero creo que usted, hace un momento, ha dicho que había atrapado al malhechor y ahora parece ser que se les ha escapado. No, no es así. El tan Yamakawa no era el cabecilla de la operación. Lo que he dicho antes, que había capturado al secuestrador, no era ninguna fanfarronada. Las palabras de Akechi hicieron que el rostro de la señora Midorikawa se tiñera de púrpura. Con una expresión terrorífica de bestia acorralada, barrió la habitación con los ojos. No había escapatoria posible. La puerta estaba cerrada con llave. ¿Y dónde está el criminal entonces? Preguntó el señor Iguazue que parecía totalmente desconcertado. Aquí, delante de nuestros ojos, respondió Akechi sin dudar. ¿Cómo? Pero si aquí no hay nadie más que usted, la señora Midorikawa y... yo. La señora Midorikawa es una temible y avi ladrona, señor Iguazue. Y es la instigadora del secuestro de Sanae. Durante unos diez segundos reinó un silencio de muerte. Los tres se clavaron las miradas mutuamente, cada uno con una expresión distinta. Poco después, la señora Midorikawa rompió el silencio. Vaya, qué estupidez. Yo no tenía por qué saber lo que tramaba el señor Yamakawa. No es más que un simple conocido. Lo único que hice fue recomendarle el hotel. Ha ido usted demasiado lejos con todo esto, señora Akechi. ¿Acusarme a mí de algo así? Pero aquella sería la última actuación de la sedutora maga. Antes de que terminara de hablar, se oyó como alguien llamaba a la puerta con los nudillos. Akechi debía de estar esperando aquella llamada con gran impaciencia. Porque se precipitó de un salto hacia la puerta y la abrió con la llave que llevaba en la mano. Señora Midorikawa, por más pretextos que busque, aquí tiene un testigo. ¿Podrá seguir mintiendo de una forma tan descarada delante de Sanai? Akechi acababa de darle el golpe de gracia. En el umbral había tres personas. Un joven subordinado de Akechi. Una Sanai pálida y desfallecida que apenas se sostenía en pie y se apoyaba en el hombro del joven. Y un policía uniformado de escolta. El lagarto negro, la ladrona, se encontraba entre la espada y la pared. De su lado, solo estaba ella, una frágil mujer. En el lado contrario, exceptuando a Sanai, cuatro hombres entre los que incluso se contaba un policía. No había escapatoria posible. Pero, ¿con qué orgullo soportaba la situación? Ni siquiera entonces parecía darse por vencida. De ninguna manera. Más bien, al contrario. Sorprendentemente, en su pálido rostro apareció una sutil pincelada de rubor y, de pronto, de sus labios brotó una sonrisa repentina que fue ensanchándose más y más. Oh, ¿qué encontraría tan divertido aquella audaz ladrona? A un paso del abismo, ¿para reírse de un modo tan extraño? ¡Ja, ja, 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 ja! Así que, este es el desenlace de la función de esta noche, ¿no? Muy bien. Veo que respondes a tu fama de gran detective. Esta vez parece que la perdedora he sido yo. Bien. Dejémoslo en que he perdido la apuesta. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer ahora conmigo? ¿Acaso piensas detenerme? Sí. Pues quizás sea una idea demasiado optimista, señor detective. Intenta pensar un poco más. ¿No has cometido ningún error? ¿De qué estoy hablando? ¿No habrás perdido algo en un momento de descuido? ¿Cómo era capaz aquella mujer de jactarse de aquel modo? ¿Qué error había cometido Akechi? Cuando los famosos detectives consiguen atrapar a un temible malhechor, sienten tal júbilo que las personas de a pie ni siquiera pueden imaginarlo. No habría sido extraño que, llevado por aquella exaltación, Akechi se hubiese confiado demasiado. Pese a su estado de postración por la derrota, el lagarto negro había hecho trabajar a toda prisa su agudo cerebro para trazar un plan de huida y en un abrir y cerrar de ojos había concebido una idea temeraria. Y ahora, finalmente, había logrado suavizar su expresión crispada y estaba en situación de reírse ella a su vez. ¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a detenerme? ¿Quizás sea una idea demasiado optimista, no te parece? ¡Qué atrevimiento el suyo! Una frágil mujer sola y, frente a ella, exceptuando a la indispuesta Zanay, cuatro hombres robustos entre los que se contaba incluso un policía solemnemente uniformado. Solo existía una salida y la única vía que conducía al pasillo era la puerta, donde estaban cerrándole el paso, los dos recién llegados, el subordinado de Akechi y el policía. También había la posibilidad de saltar por la ventana, pero se encontraban en el primer piso y, fuera, el patio estaba rodeado de edificios por los cuatro costados. ¿Cómo y por dónde pensaba huir la ladrona? Simples fanfarronadas. Agente, le entrego a esta mujer. Deténganla sin miramiento. Es la cabecilla de los secuestradores. Akechi dirigió estas palabras al policía, que permanecía junto a la puerta, ignorando el desafío del lagarto negro. El policía, que no estaba muy al tanto de la situación, se quedó estupefacto al oír que el malhechor era aquella hermosa y distinguida dama. Sin embargo, puesto que conocía la reputación de Akechi, obedeció al detective e hizo demanda de acercarse a la señora Midorikawa. La señora Midorikawa habló con voz aguda, haciendo caso omiso del policía que se le acercaba. Señora Akechi, ¿quiere hacerme el favor de palparse el bolsillo derecho? ¿No estará vacío? ¿Por casualidad? Con un sobresalto, Akechi se llevó instintivamente la mano al bolsillo. En efecto, la browning que llevaba allí había desaparecido. Los dedos del lagarto negro también eran mágicos. Durante el revuelo, que se había originado en el dormitorio un poco antes, ante la cama de Sanai, ella había tomado la precaución de extraer la pistola del bolsillo de Akechi. ¡Jijijijiji! Señora Akechi, no estaría de más que conociera un poco mejor las técnicas de los rateros. ¿Tu tesoro está aquí? ¿Lo ves? Riendo alegremente, la ladrona extrajo la pequeña pistola del bolsillo de su vestido y, en un rápido movimiento, apuntó a los presentes. ¡Jijijiji! Y ahora, ¡manos arriba! De otro modo, van a comprobar que soy tan buena tiradora como el señor Akechi. Y encima, para mí la vida humana no tiene ningún valor. El policía, que había dado un paso hacia ella, se quedó petrificado. Por desgracia, nadie más llevaba ningún arma en aquella habitación. ¡Las manos! ¡Arriba! Mientras se pasaba la lengua por los labios rojos, el lagarto negro fue clavando la mirada en los cuatro hombres, uno tras otro, encañonándolos con la pistola. Los blancos dedos posados sobre el gatillo temblaban ligeramente, dispuestos a crisparse sobre él en cualquier momento. Al ver la expresión de su rostro, en el que más que furia se leía una asombrosa convicción, ninguno de los presentes pudo más que obedecer y alzar las manos. Podía parecer una actitud un poco cobarde, tratándose de hombres de notable envergadura. Pero ni el policía, ni el subordinado de Akechi o el señor Iwase, ni siquiera el famoso detective Kogoro Akechi, tuvieron más remedio que quedarse petrificados con los brazos en alto, como si los hubiesen sorprendido en mitad de los víctores de Bansai. La señora Midorikawa se deslizó de repente hacia la puerta, con una agilidad que hacía honor a su apodo de lagarto negro. Señora Akechi, este es su segundo error de la noche, ¡mire! Mientras pronunciaba estas palabras, la dama dirigió hacia atrás la mano izquierda, cogió la llave que había dejado a Akechi en la cerradura al abrir la puerta unos minutos antes, y la agitó, centellante, ante su rostro. Condicionado por la urgencia de la situación, el detective Akechi, que no había imaginado siquiera que pudiera suceder lo que estaba ocurriendo, había dejado la llave en la cerradura, ya que en detalle no había pasado desapercibido a la sagaz ladrona, que había tomado buena nota de él para, en caso necesario, usarlo más adelante. Y con lo que respecta a ti, señorita. Tras abrir la puerta, ya con un pie en el corredor, y sin dejar de apuntarlos a todos con la pistola, la dama se dirigía ahora a Sanae. Lo siento mucho, pero tienes que aceptar las consecuencias de ser la hija del dueño del mejor diamante de Japón. Además, eres demasiado hermosa. A mí me fascinan las joyas, pero ahora deseo todavía más tu cuerpo. No voy a renunciar jamás. ¿Me oyes, señora Akechi? No renunciaré jamás. De modo que volveré a apoderarme de la señorita. ¡Adiós! La puerta se cerró de golpe, y todos oyeron cómo la llave giraba en la cerradura. Sanae y los cuatro hombres quedaron encerrados en el interior de la habitación. Solo había una llave, y habiéndosela llevado a la mujer, no había otra forma de escapar que echar la puerta abajo o saltar por la alta ventana. Quedaba, sin embargo, una última partida. El teléfono. Akechi se precipitó hacia el aparato que había en la mesa y llamó a la central de recepción. ¡Oiga! Soy Akechi. ¿Comprende? Es muy urgente. Vigilen todas las salidas del hotel. La señora Midorikawa. ¿Entiende? La señora Midorikawa va a salir ahora. ¡Deténganla! Es una peligrosa criminal. Impian sea como sea que pueda huir. ¡Corra! ¡Rápido! ¡Vaya a avisar al gerente del hotel! ¡Y a todo el mundo! ¿De acuerdo? ¡Ah! Oiga, mande también a un camarero con la llave maestra a la habitación del señor Iguacé. ¡Sí! ¡Esto también es muy urgente! Al concluir la llamada, Akechi empezó a dar vueltas por la habitación furioso y unos instantes después volvió a descolgar el auricular con un gesto de impaciencia. ¡Oiga! Lo que acabo de pedirle, ¿lo ha hecho ya? ¿Ha avisado al gerente? ¡Sí! ¡Bien, bien! Está bien así. ¡Gracias! ¿Le ha dicho también al camarero que se dé prisa en traer la llave maestra? Luego se volvió hacia el señor Iguacé. La telefonista es bastante avispada. Ha tomado medidas con gran rapidez. Dice que ha puesto vigilancia en todas las salidas, por mucho que corre esa mujer. De aquí a la escalera hay mucha distancia y, además, tardará bastante en bajar y alcanzar la salida. Así que, tal vez, sí, tal vez tengamos suerte. Porque, sin la menor duda, no creo que haya ni un solo empleado que no conozca a la famosa señora Midorikawa. Pero estas rápidas disposiciones constituían en sí mismas un nuevo horror. Tras descender rápidamente la escalera y, contra todo pronóstico, el lagarto negro no se dirigió a la salida, sino que entró en su habitación. Pasaron tres minutos. Tres minutos exactos. La puerta se abrió de nuevo. Y de ella salió un joven caballero desconocido. Elegante sombrero de fieltro. Vistoso traje. Unas presuntuosas gafas sobre la nariz. Espeso bigote. Un bastón en la mano derecha. Y un abrigo en la izquierda. Y eso en tres minutos. Aquella destreza en adoptar mil rostros distintos no lo poseía más que el lagarto negro, quien, con razón, se autodenominaba la maga. Aquellas ropas para disfrazarse siempre las llevaba, por si acaso, en el fondo de su baúl de viaje. Además, para colmo de la astucia, había embutido todas las joyas de su equipaje, sin dejar ni una, en los bolsillos del abrigo. El joven caballero dudó unos instantes en una esquina del pasillo. ¿Saldría por la puerta principal? ¿O por una trasera? Por entonces, el camarero con la llave maestra de la habitación del señor Iguacé ya había abierto la puerta, ya que Eche había corrido escaleras abajo hasta el vestíbulo. Aún así, convencido de que la famosa ladrona no se atreviera a salir por la puerta principal, confió su control al gerente y él se fue a vigilar las diversas puertas traseras. Sin embargo, en un alarde de audacia, el lagarto negro, que debía de haberlo supuesto, hinchó el pecho y blandiendo su bastón, cruzó el vestíbulo entre sonoros taconazos y se dirigió a la puerta principal. Allí montaban guardia tres botones con el gerente a la cabeza, todos ellos terriblemente nerviosos. Aún así, teniendo en cuenta que en el hotel se hospedaban casi 100 personas y que muchas de ellas recibían visitas del exterior, era imposible que pudiesen recordar todas las caras y además, como buscaban a la señora Midorikawa, solo se fijaban en las mujeres, de modo que ni se les ocurrió sospechar de aquel joven caballero que pasaba frente a ellos, saludándolos con una alegre sonrisa y una inclinación de cabeza, y a quien ellos, a su vez, despidieron con una educada reverencia y un perdone por las molestias. El joven caballero bajó los escalones de piedra del vestíbulo silbando a pleno pulmón, cruzó despacio el portal y salió. Tras andar un rato por el oscuro pavimento que discurría a lo largo del muro del hotel, se topó con un hombre vestido al estilo occidental que estaba allí, de pie, fumando un cigarrillo. Oiga, usted es de la oficina de la detective Akechi, ¿no es así? ¿Qué está haciendo aquí mirando las musarañas? En el hotel acaban de atrapar a un ladrón y hay un gran revuelo. ¡Vaya para allá enseguida! Era fácil adivinar que aquel hombre era uno de los subordinados de Akechi. Se confunde usted de persona, caballero. Yo no conozco a ese tal detective Akechi. El hombre lo negó por precaución, como era su deber. Pero, en cuanto el joven caballero se hubo alejado unos pasos, fue cómico ver cómo sus actos contradecían sus palabras y echaba a correr a toda prisa hacia el hotel. El lagarto negro giró a la derecha y mientras seguía al hombre con la mirada, olvidándose por un instante de sí misma, sintió unos irrefrenables ganos de reír y lanzó una siniestra carcajada. Akechi había sido derrotado. Con todo, había algunos detalles que atenuaban su derrota, pues había conseguido cumplir con meticulosidad la misión que le había sido encomendada, que no era otra que custodiar a Sanae. El señor Iguacé consideró la huida de la ladrona como un hecho secundario y le agradeció que hubiera rescatado a su hija. Además, era innegable que la mayor parte de la responsabilidad en el devenir de los acontecimientos recaía sobre el propio señor Iguacé. Al fin y al cabo, era él quien había caído en el lazo del lagarto negro y quien había creído sin lugar a dudas que la mujer disfrazada que dormía en la cama de al lado era su propia hija. Sin embargo, nada de eso consolaba a Akechi. La idea de haber sido derrotado por una mujer le hacía sentir una humillación indescriptible y cuando su subordinado le explicó que un desconocido lo había enviado al hotel y entendió que su rival había huido tras disfrazarse en un santiamén el detective sintió una ira tan grande que le gritó sin pensar ¡Imbécil! Señor Iguacé me ha derrotado es extraño que alguien así no figurase en mi lista negra no debería haber subestimado a esa mujer pero no volverá a incurrir en el mismo error se lo juro por mi honor señor Iguacé si esa mujer vuelve a acechar a las señoritas a Noe no volveré a fallar mientras yo viva su hija estará a salvo eso puedo jurárselo Akechi había hecho esta declaración mostrando un apasionamiento casi amenazador en su pálido rostro su instinto combativo se había exacerbado al hallarse frente a una enemiga tan extraordinaria estimados audioescuchas graben en su memoria a las palabras de Akechi ¿podrá el famoso detective mantener su promesa? ¿no será de nuevo derrotado? porque si tal cosa llegara a suceder ¿no tendría otra salida que sacrificar su profesión? al día siguiente el señor Iwasei y su hija cambiaron de planes y regresaron a Osaka sin perder un instante el viaje les producía una gran inquietud pero cualquier cosa les parecía mejor que permanecer en el hotel preferirían volver de inmediato a su casa y encontrar sosiego entre sus familiares Akechi también se lo había aconsejado y él mismo se encargó de escoltarlos durante el viaje el automóvil que los condujo del hotel a la estación el tren el coche que fue a recogerlos al llegar a Osaka fue el propio detective quien supervisó cada detalle con extrema minuciosidad porque no sabía hasta dónde podía llegar la mano de la hábil malhechora finalmente la comitiva logró llegar sana y a salva a casa Akechi se convirtió en un invitado permanente de los Iwasei y jamás se separaba de Sanae y así transcurrieron varios días sin novedad estimados audioescuchas en este punto el autor se dispone a cambiar de escenario y pasará a relatar la extraña aventura de una mujer que hasta ahora no había salido nunca a escena puede parecer que esto no tenga nada que ver con el lagarto negro con Sanae o con Kogoro Akechi pero no cabe duda de que los avispados audioescuchas descubrirán muy pronto la profunda relación que la extraña vivencia de esta mujer guarda con el caso que nos ocupa sucedió una noche poco después del regreso de Sanae a Osaka en una calle del animado barrio de ese de dicha ciudad una joven vagaba sin rumbo mirando los escaparates de ambos lados de la calle el abrigo con ribetes de piel en el cuello y los puños le sentaban bien y sus pies calzados con tacón alto se movían con ligereza aunque su bello rostro se veía apagado mostraba un aire de desesperación que parecía indicar tanto da por eso podía resultar fácil confundirla con una mujer de la calle de hecho había un individuo que la estaba siguiendo desde hace un buen rato creyendo tal vez que se trataba de una mujer de ese género sombrero de fieltro marrón pesado abrigo castaño grueso bastón de madera de ratán grandes gafas redondas de pasta una cara brillante y enrojecida que contrastaba con el pelo y el bigote completamente blancos en definitiva un anciano caballero de aspecto siniestro la joven ya se había dado cuenta de que la seguía pero no había intentado huir por el contrario incluso contemplaba un cierto interés la figura del anciano valiéndose de las lunas de los escaparates en un oscuro callejón que desemboca en la iluminada calle S hay una cafetería famosa por su buen café como obedeciendo a un impulso la joven se volvió un instante hacia el anciano que la seguía y entró en el local tomó asiento en un reservado de un rincón semi oculto por una maceta con una palma y tuvo el atrevimiento de pedir dos tazas de café una de ellas no hace falta decirlo era para el anciano que entraría tras ella y como era de prever el anciano entró en la cafetería barrió el oscuro interior del local con la mirada y con una desvergüenza que superaba incluso la de la joven se dirigió al reservado al descubrirla allí perdona estás sola ¿verdad? y mientras se lo preguntaba se sentó frente a ella como estaba segura de que vendría le he pedido un café como es lógico incluso aquel osado anciano se quedó estupefacto al oír sus palabras pero enseguida recobró el aplomo y sonrió clavando la mirada en el bello rostro de la joven le hizo una extraña pregunta ¿qué tal eso de no tener trabajo? ahora fue la joven la que mostró su asombro y ruborizándose balbuceó vaya ¿cómo lo sabe? ¿quién es usted? un viejo a quien no conoces de nada pero que sabe algunas cosas sobre ti vamos a ver te llamas Yoko Sakurayama y trabajabas como mecanógrafa en la empresa Kansai pero hoy te han despedido porque has discutido con tu jefa ¿qué? ¿he acertado? ¿verdad? pues sí parece usted un detective Yoko había recuperado en un abrir y cerrar de ojos su expresión desesperada y había hablado con indiferencia hay más desde que has salido de la empresa a las 3 de la tarde hasta ahora no has vuelto a tu casa tampoco has visitado a ningún amigo lo único que has hecho ha sido vagar sin rumbo por las calles de Osaka ¿qué piensas hacer de ahora en adelante? el anciano lo sabía todo sin duda había estado siguiendo a Yoko desde las 3 de la tarde hasta el anochecer ¿con qué propósito se había tomado todas aquellas molestias? ¿por qué me pregunta eso? por si a partir de esta noche cambio de trabajo y decido echarme a la calle dijo la joven esbozando una sonrisa de desesperación de manera que te parezco un viejo pervertido de ningún modo de ningún modo además no creo que tú estés hecha para eso debes de pensar que yo no puedo saber algo así ¿verdad? pero hace un par de horas has entrado en una farmacia y has comprado algo el anciano clavó los ojos en la joven como diciéndole ¿y qué me dices a eso? se refiere a esto es un somnífero Yoko sacó dos cajas de Adaline del bolso y se las mostró a tu edad ya tienes insomnio no me lo creo y encima dos cajas ¿insinúa que pienso suicidarme? sí no soy un hombre que ignore por completo los sentimientos de una muchacha la psicología de la juventud que los adultos ni siquiera pueden imaginar lo hermosa que puede parecer la muerte la inocencia de una virgen que quiere morir con el cuerpo sin mancillar y junto a esto el impulso masoquista de hundir un cuerpo y un alma llena de desesperación en el fango ambas cosas separadas por una línea tan fina como una hoja de papel tanto ese modo de hablar propio de una mujer de la calle como comprar Adaline con el propósito de suicidarte son fruto de tu juventud o sea lo que usted pretende es reprenderme Jack le lanzó esas palabras con aire uranio no no voy a cometer semejante grosería no se trata de eso mi intención es salvarte de la situación desesperada en la que te encuentras la joven seguía malinterpretando las intenciones del anciano porque respondió divertida en un tono jocoso si ya eso me suponía gracias por su auxilio no no digas cosas de tan mal gusto estoy proponiéndote algo serio no pretendo que seas una mantenida ni nada por el estilo ¿quieres ser mi empleada? perdón pero ¿lo dice en serio? por fin joco había empezado a comprender las verdaderas intenciones del anciano claro que lo digo en serio a propósito lamento ser indiscreto pero ¿cuánto ganabas al mes en Kansai? 40 yenes bien pues yo voy a ofrecerte 200 aparte están incluidos el alojamiento la comida y la ropa además el trabajo consistirá en no hacer nada solo eso una maravilla ¿verdad? no no te lo tomes a broma conlleva unas ciertas complicaciones que hacen que quien paga considere incluso que el sueldo es insuficiente por cierto ¿y tus padres? no tengo si vivieran probablemente no me habría encontrado en una situación tan desgraciada entonces ahora estás vivo sola en un apartamento bien perfecto perfecto de modo que te puedes ir conmigo ahora mismo ¿no? lo de tu apartamento yo lo arreglaré después era una proposición muy singular y en condiciones normales la joven no se hubiera sentido inclinada a aceptar pero en aquellos momentos Yoko Sakurayama se había planteado incluso vender su pureza hasta había pensado en suicidarse y fue esa desesperación la que la hizo aceptar el anciano caballero al salir de la cafetería paró un taxi y la condujo al primer piso de un mísero estanco de un barrio desconocido de los arrabales era una estancia del tamaño de unos 6 tatamis oscurecida por el uso sin adorno ni objeto alguno a excepción de un pequeño espejo de pie y un baúl en un rincón la conducta del anciano parecía cada vez más extraña pero Yoko no sentía la menor inquietud porque en el coche durante el camino él le había explicado sin entrar mucho en detalles el secreto de su misterioso contrato de trabajo la joven más bien empezaba a sentir cierta curiosidad por el extraño papel que debía desempeñar y ahora cámbiate de ropa es una de las condiciones de este trabajo el anciano abrió el baúl y sacó un kimono de vistoso dibujo justo para una mujer de la edad de Yoko un ovi ropa interior para llevar bajo el kimono un abrigo negro con cuello de pieles e incluso un par de zori con suelas de madera un atuendo completo al que no le faltaba el menor detalle el espejo es pequeño pero arréglate tan bien como puedas y tras decir esas palabras el anciano bajó a la planta baja Yoko se vistió con aquellas ropas tal como le habían indicado y lo cierto fue que verse envuelta en unas prendas tan lujosas no le produjo el menor desagrado bien bien perfecto te sienta muy bien en un momento dado el anciano había subido de nuevo y la estaba observando desde atrás con este kimono mi peinado se ve un poco raro con la vista clavada en el espejo Yoko sentía un poco de vergüenza también lo tengo pensado mira aquí está claro que tendrás que ponerte esto mientras iba diciendo eso el anciano sacó del mismo baúl algo envuelto en una tela blanca al abrir el envoltorio apareció un siniestro cúmulo de cabello era una lujosa peluca peinada al estilo occidental el anciano dio la vuelta hasta plantarse detrás de Yoko y le puso la peluca con habilidad la imagen que la joven vio en el espejo había cambiado tanto que era difícil de creer y ahora esto están graduadas pero tendrás que arreglártelas como puedas lo que el anciano había sacado mientras hablaba eran unas gafas de miope sin montura sin mostrar ninguna oposición Yoko se puso las gafas vamos rápido no tenemos tiempo debemos salir enseguida la cita es a las 10 en punto sorprendida por el anciano Yoko se dio tanta prisa como pudo hizo un atillo con las ropas que se había quitado las metió en el baúl y bajó las escaleras salieron del estanco y tras andar unos pasos por una calle ancha se encontraron con un coche que los estaba esperando no era el taxi en el que habían ido a la casa el coche estaba un tanto desvencijado pero el conductor era un hombre de aspecto majestuoso que parecía conocer bien al anciano en cuanto subieron los dos el vehículo se puso en marcha sin esperar indicación alguna recorrieron grandes avenidas iluminadas por farolas y poco después llegaron a un barrio de las afueras de la ciudad una zona en la que apenas había alumbrado ya hemos llegado que tal vamos de tiempo el conductor hizo la pregunta volviéndose hacia atrás bien perfecto son las 10 en punto ya puedes apagar las luces el conductor apagó los faros delanteros los traseros y las luces del interior del vehículo el coche siguió circulando a través de las tinieblas durante un rato el vehículo se movió despacio a lo largo del muro de cemento de una gran mansión que apenas se vislumbraba bajo la tenue luz de pequeñas farolas ubicadas cada pocos metros vamos Yoko prepárate y cuando salgas camina lo más rápido que puedas comprendido el anciano habló como si estuviera dando ánimos a una atleta si de acuerdo Yoko respondió con voz animosa pese al pálpito de la emoción ante aquella extraña aventura de pronto el coche se detuvo ante una pequeña puerta que parecía ser la entrada de servicio de la mansión al instante alguien abrió desde afuera veloz como un reyo la portezuela del coche y susurró una única palabra rápido sin decir nada Yoko saltó del vehículo a toda prisa emocionada y como le habían indicado de antemano entró corriendo por la pequeña puerta entonces de forma simultánea cruzándose con ella una persona que venía del interior chocó con el hombro de Yoko salió despedida rodando como una pelota y fue a caer sobre el asiento que la joven había ocupado hasta ese momento a la luz de las lejanas farolas Yoko solo alcanzó a ver a esta persona durante un instante fugaz pero no pudo evitar horrorizarse ¿acaso había visto un espectro? ¿qué era todo aquello? ¿una pesadilla terrorífica? Yoko había visto a otra Yoko mucho tiempo atrás había oído hablar de la bilocación del espíritu ¿habría sido atacada ella por aquel misterioso fenómeno? ahora existían dos Yoko Sakurayama una había entrado por la puerta la otra había cruzado en dirección al automóvil ¿podría haber alguien que se pareciese hasta tal punto tanto en el peinado como en la ropa? no de ninguna manera más que eso lo que le aterraba hasta el fondo de su corazón era que incluso el rostro de la otra mujer era idéntico al suyo sin embargo el automóvil que llevaba a la otra mujer había desaparecido ya por el mismo camino que los había llevado hasta allí dejándola a ella y a sus inconmesurables temores atrás vamos ven por aquí de repente se dio cuenta de que en medio de las tinieblas la sombra del hombre que había abierto la portezuela del coche estaba a su lado susurrándole aquellas palabras al oído ¡Gracias! ¡Gracias!